Bienvenidos a figuras de plastilina por search, toda la de figuras de plastilina. En esta ocasión estamos en la sección de superhéroes de plastilina y haremos a Hulk de plastilina. Esperemos que te guste este video amigo y puedes realizar esta figura en tu casa. Y bueno amigos pues comencemos. Para esta figura tenemos plastilina verde, morada, blanca, negra y nuestra estructura de alambre. Comenzaremos utilizando nuestra pequeña estructura de alambre. Utilizaremos un poco de plastilina verde y la cubriremos desde la cintura hasta la parte de arriba, es decir lo que será su pecho, su estómago y sus brazos. Vamos a cubrir con mucho cuidado toda esta parte de alambre. Una vez que hemos hecho esto amigo, así es como se deberá de verse. Ahora utilizaremos la plastilina morada. Con ella vamos a cubrir la parte de abajo de nuestra figura, es decir de la cintura hacia abajo. Lo que serán sus rodillas y sus piernas. Una vez que lo hemos cubierto amigo, así es como se deberá de ver. Ahora nuevamente utilizaremos un poco de plastilina verde. Y la pondremos por debajo de la plastilina morada. La plastilina morada será el pantalón de nuestro personaje. Y recuerda que cuando se transforma en Hulk, está roto digamos de las rodillas hacia abajo. Entonces la otra parte será lo que son sus pies o lo que son sus piernas que están descubiertas. La colocaremos con mucho cuidado y esto lo repetiremos en sus dos piernas. Una vez hecho esto amigo, así es como se deberá de ver tu figura. Ahora utilizaremos un poco de plastilina verde y con ella le daremos más volumen a sus músculos. Le daremos más, ya sea en sus brazos, para hacerlos más musculosos. Lo dividiremos en las tres secciones para hacer lo que es el hombro, su músculo y el resto de su brazo. Esto lo vamos a repetir en su otro brazo también. Ahora vamos a colocar un poco más de plastilina en su hombro para simular o hacer un poco más de su musculatura y se vea más abultada. Ponemos más trocitos en lo que será el músculo de su conejo y un poco más de plastilina en el resto de su brazo. Y esto lo repetiremos en su otro brazo también. Una vez que hemos hecho esto amigo, así es como deberá de verse tu figura. Ahora utilizaremos un poco de plastilina verde y la colocaremos donde irá su cuello. Con el fin también de hacer un cuello, digamos, un poco abultado en esa parte. Seguiremos utilizando un poco de plastilina verde. Y con esta comenzaremos a hacer sus músculos de su pecho y de su abdomen. Una vez hecho esto amigo, comenzaremos a moldear los músculos que van en su abdomen. No olvides hacer esos seis pequeños trocitos para simular, digamos, lo que es el abdomen marcado y musculoso de nuestro personaje. Y una vez que hemos marcado toda su musculatura amigo, así es como deberá de verse la figura. Ahora utilizaremos nuevamente la plastilina verde para hacer las manos de nuestro personaje. Vamos a moldear sus cinco dedos con mucho cuidado. Una vez que hemos hecho sus brazos, seguirá a hacer los dedos de sus pies. Con la ayuda de una de estas herramientas con filo, vamos a hacer cuatro pequeños cortecitos. Y después empezaremos a darle forma en moldear sus dedos. Este proceso también lo vamos a repetir en su otro pie. Con mucho cuidado le vamos a dar forma y pegaremos unos pequeños trocitos en sus puntas. Esto con el fin de simular las uñas de los pies. Esto también lo vamos a hacer en sus dedos para simular las uñas de los dedos. Ahora utilizaremos un poco de plastilina verde. Vamos a hacer unas pequeñas hondiduras que hondirán sus ojos. Observa muy bien el vidránido para que puedas hacer este procedimiento. Utilizaremos un poco de plastilina verde para dar los nuevos detalles a sus cejas. También utilizaremos un poco de plastilina verde para hacer su nariz. Y comenzaremos a darle forma a su mentón. Utilizaremos nuestra pequeña herramienta de corte para hacer una pequeña, digamos un pequeño orificio. Y luego de un pequeño cortecito donde hondirá su boca. Hace hecho este pequeño agujerito, amigos, le daremos un poco de detalle a las orillas para simular los labios. Y utilizaremos un poco de la plastilina negra para cubrir ese pequeño agujerito. Pero también lo utilizaremos para hacer su cabello. La colocaremos en su cabeza y haremos dos pequeñas puntitas para simular lo que es, digamos, este, varios munchones del cabello. Y una vez hecho esto, utilizaremos, como te he mencionado, la plastilina negra para cubrir ese pequeño agujerito. Lo vamos a cubrir con mucho detalle utilizando nuestra herramienta con punta. Y ahora utilizaremos un poco de plastilina blanca para simular su dentadura. Haremos dos pequeñas tiritas y colocaremos una arriba y otra abajo. Ahora utilizando nuestra herramienta con punta, haremos un pequeño orificio abajo de su ceja. Y en ese pequeño agujerito pondremos una especie como de gotita de plastilina de color blanco. Esto para simular su ojo. Una vez hecho esto, pondremos un pequeño puntito de color negro para simular la pupila. Y con esto habremos terminado su ojo. Esto lo vamos a repetir también en el otro ojo o en la otra parte de su cara. Hoy utilizaremos un poco de plastilina verde. Y haremos una pequeña tirita. Esa tirita la pondremos por debajo de su cuello. Esto para seguir simulando algunos músculos de su cuerpo. Una vez hecho esto, uniremos su cabeza al resto de su cuerpo. La colocaremos con mucho cuidado para no dañar la cabeza. Y así es como deberás de quedarte. Ahora utilizaremos un poco de plastilina verde. Y pondremos pequeñas limicitas en el resto de sus brazos y un poco en su pecho. Esto para simular esas venas que se marcan cuando está muy pero muy enojado. Y una vez puestas amigo, así es como deberán de verse. Ahora utilizaremos nuevamente la plastilina morada para hacer más detalles en su ropa. Ya que la ropa se ve o queda desgarrada cuando se convierte en full. Pegaremos pequeños trocitos al final de la ropa para simular que está rota. Haremos esto y así es como deberá de verse. Ahora utilizaremos un poco de plastilina negra para simular un cinturón. Haremos una pequeña tirita. Y la vamos a estirar y la vamos a aplanar mucho. Y una vez que la tengamos, la colocaremos en la cintura de Hulk. La vamos a colocar con mucho cuidado. Pegaremos un trocito de plastilina blanca para simular la hebilla. Ahora utilizaremos un poco de silicón caliente. Y ponemos un poco en esos pequeños pedacitos de alambre que sobran. Para encajarlo en nuestro pedacito de cartón. Lo dejaremos un momentito para que se enfríe el silicón. Y una vez hecho esto amigo, así es como deberá de verse tu figura. Bueno amigo, eso ha sido todo. Espero te haya gustado este video y hayas podido realizar esta figura en tu casa. Ya sabes, si el video te gustó, no olvides comentar, compartir y suscribirte al canal. Ya que eso me ayudaría muchísimo. Bueno amigo, nos vemos hasta el próximo video.